Buenas noches. Por esta plataforma digital Neutral FM inicia su programa Resumen Semanal. Mi compañero Emerson Abreu y yo, Renzo Delgado, estaremos con ustedes en los próximos minutos. Adelante, titulares. Eso se está manejando con la mayor profesionalidad y alegando y alejado totalmente de cualquier tema político. Segundo titular. Socio de Uber. Seguirán huelga hasta mañana. Más de 3.000 conductores de Uber comenzaron una huelga ayer lunes desde las 4 de la madrugada que se extenderá hasta mañana miércoles en la madrugada. Los servidores de la plataforma exigen mejores pagos en la modalidad que hasta hoy viven, en la que sus dueños reciben un 45% y en los kilómetros recorridos. Tercer titular. Nueve presuntos cacos abatidos por la gente de la Policía Nacional desde el mes de febrero. Nueve presuntos delincuentes han caído en alegados intercambios de disparos, incluyendo José Antonio Figueroa alia Kiko Laquema. Terminaron aquí los titulares de mi parte. Renzo sigue con los titulares en esta plataforma digital. La cárcel de la Victoria arde en llamas. Once muertos y el cuestionamiento público a las autoridades por no inaugurar la cárcel de Las Parra. En el año mil, en el año 2022, Roberto Santana explicó la falta de decisión de las autoridades para completar la construcción de la misma. El 19 de marzo se conmemora, se conmemoró la batalla del 19 de marzo o batalla de Asua, que nos enfrentó como dominicanos a la invasión haitiana realizada por Charles Gerard. El 17 de marzo del año 1975, cae abatido el periodista Orlando Martínez, reconocido por su oposición al gobierno de Balaguer. Santiago, Puerto Plata y demás provincias de la República Dominicana reciben la ola de inauguraciones que realiza el gobierno de Luis Abinader. Vamos, Renzo, ahora a comentar los contenidos de fondo de la semana de las noticias más importantes. De inmediato vamos a abordar dos comentarios, que es sobre la tragedia de Salcedo, que fue prácticamente el domingo pasado hace una semana, y el debate electoral de los candidatos a la presidencia. Sobre lo que sucedió en Salcedo, Renzo, debemos decir que fue, que todo el mundo lo está lamentando, porque la verdad que lo que se pensaba que eran simples heridos, producto de una, de los fuegos artificiales, ya hasta el día de hoy, lamentablemente, Renzo y pueblo dominicano han fallecido cinco. La verdad que un hecho muy lamentable sobre algo que no se planificó a Drede en contra de esos niños, y que por falta de previsión, quizá mucha irresponsabilidad, ha causado esta tragedia. Bueno, cinco muertos, ¿cierto? Claro que sí, adultos y niños. Adultos y niños, sí. Entonces, eso es una muestra de que las personas se reúnen en un espacio, y no hay una supervisión de lo que se va a hacer y quién lo va a hacer, y bajo qué condiciones se van a hacer las actividades de esa celebración. Esto ha provocado que el carnaval de Santo Domingo quedase en suspenso, porque a raíz de esas muertes, el luto nacional que nos acoge a todos los dominicanos por la muerte de esas personas, que estaban celebrando de una forma patriótica, si se quiere, el carnaval que siempre, aunque esa manifestación cultural es netamente carnavalesca, muchas veces se liga con el concepto patriótico de nuestro país. Por el hecho de que es en febrero prácticamente, aunque fue el domingo antepasado, estamos en marzo todavía, pero comienza en lo que son las semanas de febrero, y se mezcla mucho con lo que es el sentido patriótico, porque la mayoría de las fechas patrióticas ocurren en febrero, como fue la independencia nacional. Entonces, Renzo, lo lamentable de este caso, Renzo, que uno de los que organizaron el evento es un abuelo, y ahí estaba su nieto. Ese nieto murió, y murieron cuatro niños más. Murió, la última víctima ha sido un señor de unos 50 años, que también era de los organizadores, que murió en este evento trágico en Salcedo. Hay todo un llanto nacional, toda una tragedia, porque tú te imaginas el dolor de esos niños hasta que fueran atendidos por un médico, de esas quemaduras profundas, de 70, 80 grados. ¿80? ¿80 grados? Sí, el 80% de su cuerpo. De su cuerpo, sí, 80% de su cuerpo, otro con menos parte de su cuerpo, pero de unos 18 que fueron atrapados por el fuego, ya han muerto 5, y eso se ha convertido realmente en una tragedia nacional. Incluso un niño que se estaba pasando, parece que era vacaciones en Salcedo, y quería, antes de irse para, fuera, para Estados Unidos, quería participar, le gustaba ese tipo de actividades. Propio, producto de eso, Renzo, el pueblo dominicano, las festividades carnavalescas que terminaban este domingo en el malecón. Este pasado domingo. Sí, este pasado domingo, porque hoy es martes, fueron suspendidas, y una decisión muy inteligente, muy humana, que la verdad que la esperábamos, porque yo pensé, carame, iban a seguir celebrando eso con tantas muertes. Bueno, en definitiva, paz a los restos de esas personalidades, y consuelo de esos, consuelo para las familias que han recibido el luto en esa tragedia. El otro punto, Renzo, ya algo de más calor político, porque esas festividades son de carácter cultural, tradiciones de muchos años. Ahora entramos a la parte política. Se está calentando la pista, luego del proceso electoral del 18 de febrero, se está calentando la pista sobre un posible, digo posible porque eso todavía no ha llegado a esa fecha, el debate electoral entre los candidatos presidenciales, que alcanzaron más de un 5% de la votación, que ahí solamente pueden participar, según Ángel, la Asociación de Jóvenes Empresarios, el actual presidente de la República, Luis Sabinader, el tres veces presidente de la República, y candidato de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, y Abel Martínez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana. En ese debate veremos las puntualizaciones de los candidatos al respecto de los problemas ya sabidos por todos los dominicanos, que son seguridad, que es la inmigración haitiana, que es el costo económico, el alto costo de la vida, la inseguridad, como tú dijiste, la inseguridad, y me imagino, me imagino que se abordará el problema de los préstamos, yo espero que sí que se aborda. La deuda, la deuda externa. La deuda externa, que son, ya anda por... Sí, habrá más temas, uno no sabe exactamente hasta cuántos temas se extenderán, pero son dos horas, es decir, que ahí pueden abarcar de mínimo de tres a seis temas. Bueno. Recuerda también que está lo que es la... lo que es la parte política en sí, de lo que fue el proceso electoral, puede ser que se refieran a eso, en términos de... Ahora, lo interesante de este debate, Renzo, que está precedido de los otros debates de diputados y senadores que ya han ocurrido. Que lo están haciendo. Y lo están haciendo. Lo interesante de esto, y es la curiosidad de mucha gente, incluyendo la de nosotros, los comunicadores, Renzo, es... ¿Cuál va a ser el procedimiento, el protocolo, y organización de este evento de enfrentamiento teórico de los candidatos en términos de la problemática social, económica y política? ¿Cómo va a ser? Si es que cada uno va a exponer 15 minutos, como si fuera un discurso en una ponencia con los empresarios, o se le va a hacer pregunta a cada uno, y cada uno va a reportarse según su conveniencia. Bueno, me imagino que a los candidatos que no les gusta que le cuestionen, porque se nota en su aspecto, tendrán un hueso duro de roer, porque realmente no les gusta que lo cuestionen. Y cuando lo cuestionan, es riposta cuestionando a los periodistas. Hablo del presidente actual de la República, Luis Abinader, que tiene esa costumbre, y que lo ha estado usando cada vez que, a través de la semanal, él se le cuestiona acerca de cualquier tema. Bueno, entonces, esperemos que esos debates se den muy interesantes. Eso es parte del desarrollo de la democracia. La primera vez que hubo un debate en el país, Renzo, recuerdo que fue Juan Bosch y Láutico García, en 1962, prácticamente a pocos días del proceso electoral, que fue en diciembre, y Juan Bosch fue argumentado en febrero del 63. Fue argumentado Juan Bosch. Y hubo un debate famoso de John F. Kennedy y Richard Nixon, en los Estados Unidos, que fue también en sus años, en 1960, por ahí, que luego fue eleto John F. Kennedy. Se dice que John F. Kennedy ganó el debate en televisión, y que Richard Nixon lo ganó en la radio. En televisión, porque John F. Kennedy lucía mejor, más joven, más huemoso. Y en la radio, porque Richard Nixon contestaba mejor, pero no se veía nada en la radio. De todo modo, este es un debate interesantísimo. Nunca ha habido debate de un presidente electo, ejerciendo su función, contra sus opositores, la primera vez que se va a ver, y esperamos que el debate se dé bien. Pero eso va a ser el 24 de abril, todavía falta cerca de un mes, Renzo. ¿Qué fecha le escogió? El 24 de abril, la fecha de la revolución, y fecha también, que se fragmentan los síndicos, los alcaldes que ganaron, en el proceso del 18 de febrero. No teniendo más que agregar, Renzo, vamos a pasar ahora a la pausa, y venimos de inmediato, querido público. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene, y lo que te motiva. Está en Neutral FM. Regresamos de nuevo aquí en la Plataforma Digital Neutral FM. Este es su programa de comentarios, de lecturas, de orientación sociopolítica, de la Plataforma Digital Neutral FM, de su programa Resumen Semanal. Renzo. Ojo con eso. Es la lectura que vamos a hacer del periódico El Caribe, del día viernes 19 de febrero, de 19 de marzo. El fenómeno de glorificar a delincuentes ejemplificado en Cambita, San Cristóbal, con Kiko Laquema, no es nuevo. En el lejano oeste estadounidense, personajes como Billy the Kid y Jesse James también fueron ensalzados. En Puerto Rico, se recuerda el caso de Correa Cotto, convertido en leyenda. Richard Dick Thorpin, ladrón de carreteras inglés del siglo XVIII, es retratado como carismático. En Colombia está el caso de Pablo Escobar. La glorificación se atribuye a factores diversos como actos generosos o la victimización. En algunos casos, revela fallas como desigualdad, debilidad en la justicia, desconfianza en las instituciones, falta de movilidad social o educación deficiente. Por otra parte, Claudia Fernández Lerebú escribe en el Caribe con un título denominado presiones. Las presiones que se están generando en torno a las medidas y a la logística con que cuenta la Junta Central Electoral, de cara a las elecciones de mayo, amenazan con crear un ambiente que no es el más propicio para que el árbitro del proceso pueda llevar a feliz término sus obligaciones. ¿Por qué? Todos los partidos, tanto de la oposición como del gobierno, tienen derecho a exponer sus inquietudes, pero irracionalidad inflexible no puede ser lo preponderante. La Junta les escucha y decide, con base en su propia independiente estructura institucional, su principal obligación es garantizar unos comicios libres y hay que dejarla trabajar en alta misión. Siguiendo la lectura del periódico, aquí se trata del 19 de marzo de hoy, del periódico El Día. ¿Qué dice el periódico El Día en estas reflexiones que hace respecto a varios temas? Por ejemplo, dice aquí aprendizaje digital. Hoy, 19 de marzo, es Día Mundial del Aprendizaje Digital, establecido por la UNESCO en el año 2023, con el objetivo de integrar tecnologías para transformar los modelos educativos, construir sistemas inclusivos y resilientes y mejorar el acceso a oportunidades educativas. Conforme a la UNESCO, las nuevas tecnologías constituyen una necesidad social para garantizar el derecho humano a la educación. Otra lectura que tiene el periódico El Día es la siguiente. Lula dice que Brasil corrió el riesgo de tener un golpe de Estado. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, instó a consolidar la democracia después de que el país corriera serio riesgo de sufrir un golpe de Estado perpetrado por su antecesor, el ultraderechista Joan Bolsonaro. Hoy estamos seguros de que este país corrió serio riesgo de tener un golpe de Estado, dijo Lula, después de conocerse el testimonio de dos excomandantes de la Fuerza Armada. Lula, quien hizo estas declaraciones en la apertura de una reunión en su gabinete de ministros, en Brasilia subrayó que no se volvió a los tiempos tenebrosos de la dictadura militar 1964-1985, en la que Bolsonaro es un nostálgico porque algunas personas de la Fuerza Armada no quisieron y no aceptaron sumarse a la intentona golpista. Hasta aquí algunos comentarios de los periódicos. Seguimos ahora con algunos comentarios de interés nacional con los temas siguientes. El fuego de la cárcel La Victoria y el segundo tema de esta pausa y el cuarto del programa Ambiente Internacional. Renzo, ¿qué te opina de la cárcel La Victoria y ese fuego que comenzó el lunes ayer en la mañana? Esa cárcel La Victoria fue inaugurada en el año 1952, ¿cierto? Está superpoblada y ya se entregó una cárcel, Las Parras, que las autoridades no han querido hacer el traspaso desde la cárcel de La Victoria hasta la parte de Las Parras. Supuestamente, según el ex encargado o el encargado actual de las penitenciarias en República Dominicana, el licenciado Roberto Santana, explicaba que realmente que realmente es la la responsabilidad que tienen de no trasladar los presos hacia esa cárcel reside en la Miriam Germán, la autoridad máxima de la judicatura en República Dominicana, y de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo, que lo es Luis Abinader. Pero eso lo declaró él en mayo del año 1922. 2022. En 2022. Sí, sí. Entonces... Hace dos años. Hace dos años. El alegato que plantean las autoridades es que esa cárcel está siendo cuestionada en materia de la construcción, visos de construcción, corrupción al construir la cárcel. Y la posición de él es que se deben dar los pasos requeridos en ese tiempo de trasladar a los internos en las cárceles y que esto puede llevarse concomitantemente con la debida investigación del gasto que se ejecutó en la construcción de esa cárcel. Exactamente. Así es, Renzo. Esa denuncia de Roberto Santana hace dos años y yo diría que prácticamente provocó un silencio no sólo de la magistrada Miriam Germán sino que él mismo, Roberto Santana, dejó prácticamente de colaborar. No se ha visto ninguna declaración de él o información de que él siga colaborando a través de ese espacio de reforma de la cárcel que Roberto Santana ha hecho su aporte. Él indignó eso, se habló el mismo Roberto Santana dice que ahí hay actos de corrupción de millones de pesos que semanalmente hizo un cálculo de que semanalmente se recogía para el encargado de la cárcel en materia militar o policial él recogía una cantidad enorme de dinero a través del macuteo a través de favores ¿qué significa eso, Renzo? que tú lo que puedes colegir con eso es que se permite muchísima babagundería muchísima delincuencia y corrupción tanto es así que en dos ocasiones la misma policía nacional o interior de policía ha tenido que incurrir llegando a esa cárcel a impedir y a sacar muchísimos celulares de esa cárcel para seguir evitando que actos de delincuencia que se dan desde esa cárcel comunicándose con gente de la calle tuvieron la policía que ir dos veces tanto el año pasado como este pero también resulta Renzo que ese fuego que se armó supuestamente fue un cortocircuito que se produjo aunque la investigación todavía no no han terminado ni se ha dado un informe de la investigación pero la información preliminar lo que se supone que fue un cortocircuito 11 muertos van es que una tragedia y el presidente en la entrevista a la semanal que se da todos los lunes ayer cuando una periodista lo cuestionaba sobre eso también él la interrumpió para informar que esa cárcel no se ha terminado porque faltan 1.600 millones pero todo el pueblo dominicano sabe que el presidente de la república ha gastado más de 5.000 millones de pesos dándole tarjetica y bonos a madres solteras a diferentes personas de tratos sociales para acomodar esa simpatía para condicionar esa gran población dominicana a que voten a favor de él bien hay un hecho no sé si tú has oído que dice que la nueva comandante que está en la victoria una coronela se cree que hay personas que están auspiciando auspiciando la destitución de ella a través de ese tipo de actividad ojalá que eso no sea así que eso sea solamente un rumor y que la comandante siga trabajando en ese sentido a favor de de esa cárcel si es una nueva comandante una persona nueva que pusieron y apenas tiene creo que ni un mes tiene y es la primera mujer que llega a comandar los centros penitenciarios o ese centro es el centro de más cúmulo de presos la mayoría son presos preventivos cerca de 3995 presos preventivos y la otra parte cerca de 3600 son presos condenados es decir que esta cárcel tiene cerca de 8000 presos cuando solamente cuando solamente para para 1200 entre 800 presos y 1200 y ya ahora lleva un 300% por encima de la posibilidad Pablo Ulloa le hizo un llamado también al presidente el actual presidente de los derechos de los de los derechos humanos vamos a llamarle así Pablo Ulloa le hizo un llamado al presidente que por favor lo más rápido posible se trata de esos presos a la cárcel que está casi terminada pero que el presidente de la república dice 1600 pero hace 4 años que se le entregó al gobierno actual o sea que de pronto terminale en un año dos años pero él está inaugurando que tú quieres que inaugure todo constantemente están cogiendo préstamos y lo que va engordando la deuda pero armaban 40 mil millones de dólares nada más de préstamos de préstamos es decir que nosotros Renzo como comunicadores tenemos todo el derecho y el deseo de que el presidente de la república mire hacia allá y por favor lo más rápido posible esa cárcel que prácticamente el gobierno anterior la entregó aunque todavía no había sido finalmente terminada en todo su detalle por favor que agilice el pago de ese dinero que falta para que los presos que están ahí vivan más humanamente y no ocurra otro fuego que pueda llevarse la vida de esta gente que si bien es cierto que algunos cometieron fechorías no bien es cierto también que una persona que comete un error cuando se mete a la cárcel se introduce a la cárcel y también con el deseo de que salga de ahí con mejores ideas y rehabilitado social y políticamente eso es lo que yo entendemos y pasamos a otro punto Renzo que tiene que ver con la situación internacional Rusia Ucrania la OTAN Israel Gaza y también el caso de Haití ¿qué opinas respecto? el caso de Haití es el caso más emblemático actualmente las bandas son las que dirigen ese pueblo hay una comisión un consejo presidencial que va a legislar va a tratar de adecentar esa sociedad que ya es muy golpeada por la naturaleza por los políticos que han estado como presidente y por los los activistas sociales o día jefe de pandillas realmente Haití es un es un problema sin solución ni diplomática ni política ni social quiera Dios quiera Dios porque solamente Dios puede arreglar esa situación poniéndole en la mente de los seres humanos que no pueden vivir de esa forma tantas muertes sin sin ellos ellos mismos entenderse si ellos no han logrado entenderse yo no entiendo qué piensan las autoridades o los gobernantes del Caribe al respecto del Caribe y más allá del Caribe que son los europeos Francia Canadá y Estados Unidos que han estado de una forma de espalda a esas necesidades de de arreglo social Haití necesita un arreglo social un arreglo político el hambre un sociólogo de esta mañana o en esta semana planteaba que si en los próximos días no se arregla esa situación en Haití Haití está próximo a una hambruna a una hambruna que puede acabar con lo con lo poco que queda en términos humanos de esa sociedad debo decirte que la situación se sigue agravando como tú dices en Haití o ayer lunes se encontraron cadáveres en la calle en Petionville una de las ciudades de Haití cadáveres de enfrentamiento de bandas de pandillas todos sabemos que más de cuatro cerca de cuatro mil presos que estaban en la cárcel le fueron dados en libertad se abrieron la cárcel y eso está ligado a las pandillas hay una situación de tranque internacional porque esa comisión no se ha formado todavía una especie de junta de pacificación para negociar un cese en las incidencias de delincuencia en la muerte en los atracos de la pandilla Haití no da trego en la situación y hay una lo que se está discutiendo incluso Renzo es si la República Americana participe como ente mediador y hasta ahora el presidente actual dice que la República Americana no tiene que asistir a ningún tipo de reunión porque a eso no le toca que eso tiene que ser el propio Haití que de una u otra manera busque solución a los organismos internacionales le ha pedido constantemente y desde ese punto de vista en parte podríamos estar de acuerdo que la República Americana no se involucre puede involucrarse en términos de lo que son salidas humanitarias nosotros no podemos por qué negarnos incluso que se use el territorio nacional para ayudar a infelices que son inocentes a que les llegue el pan ahí el pan el agua la medicina pero ahora mismo hay un tanque internacional Kenia lo que pide que se le dé el dinero para que ellos puedan entrar a Haití sin embargo en el medio sigue Estados Unidos que se nota como que por un momento da señal de solución en otro momento como que se aleja no porque Estados Unidos está en otro problema en otro plano internacional así es con Israel con Israel y Hamas donde ellos plantean que que se que se que venga la paz ellos plantean que venga la paz que cese la guerra que cese el atropello de Israel pero que solamente sea por 6 semanas mientras Francia y otros países consideran que debe ser un desalme total que Israel debe terminar los atropellos la muerte los asesinatos contra los habitantes palestinos no habrá un negocio de armas siempre y cuando claro jamás liberte los presos que tienen detenidos secuestrados bien no habrá un asunto de armas de venta de armas que Estados Unidos está esperando para que se termine la producción y llevársela bueno Estados Unidos está en mucho conflicto internacional y siempre en eso yo busco la manera de que se vendan muchas armas porque es un país armamentístico y un país capitalista otro frente que tiene Estados Unidos es en Ucrania siguen alimentando a Ucrania siguen oponiéndose a la solución a la actitud a la actitud de Rusia de 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 tener de decir de diálogo porque Rusia plantea que tienen que haber un diálogo para que venga la paz pero ahora mismo lo último que ha ocurrido Renzo es que la Unión Europea aprobó 5 mil millones de dólares en beneficio de Ucrania para que se siga defendiendo según ellos de Rusia de los ataques de Rusia mientras eso es lo que da pie a que la guerra continúe que la sangre siga derramándose muriendo miles de personas inocentes en Ucrania e incluso se habla de que haya personas de otros países de idioma inglés y de otro tipo de idioma que ya han funcionado en Ucrania defendiendo a Ucrania que no solamente sería mercenario exactamente bueno ojalá que se pare la guerra y el genocidio en el mundo entero y que sea vista la paz al final del túnel o al comienzo del túnel hay teóricos que plantean Renzo que esta es la continuación de la guerra fría si bien es cierto que en aquel momento de la guerra fría 1945 cuando termina la guerra mundial 1989 cuando comienza el colapso del comunismo era una lucha ideológica era lo que se plantea una segunda etapa de la guerra fría en el aspecto de territorialidad y en el aspecto económico que tú consideras sobre eso bien no o sea uno espera que a esta altura de juego casi un siglo después se mantenga la cerrazón en los países y no entienda que los enemigos que hay que combatir son enemigos que 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 son muy evidentes como lo el 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 cáncer las enfermedades la pandemia el analfabetismo el narcotráfico el narcotráfico así es y que la que la población mundial goce de tranquilidad pero parece ser que que hay algunos países que no quieren eso en lo en la población mundial bueno renzo yo creo que llegamos al final antes llegamos al final de esta de este programa de hoy martes pero usted quiere decir algo renzo bueno recuérdate que nosotros tenemos hoy a osvaldo garcía de la concha si antes de terminar el programa nos quedan dos minutos para hablar de un personaje interesantísimo de la república dominicana osvaldo garcía de la concha que usted dice renzo osvaldo garcía de la concha es un profesor universitario científico activista social político que nació el 21 de febrero del año 1878 este señor tiene una una un currículo muy muy grande y es en el aspecto científico él rebatió las teorías de la relatividad de Albert Einstein este señor a través de su libro La Cósmica planteó 15 observaciones a esa teoría general que planteaba Albert Einstein y en ninguno de los casos fue tomado en cuenta por el equipo que publicitaba las referida teoría él fue un activista profesor director de la normal y continuador de la de la del del perfil ministerial ostosiano no sé qué más tú quisieras decir en ese sentido me gustaría que tú leyeras un párrafo que tú escribiste sobre el personaje tan interesante García de la Concha que tú tienes la teoría la teoría relativista en medio de toda su grandiosidad no pasa de ser un error sublime que la piedra angular que la sostiene en toda su arquitectura no la resiste él escribió esto a través de su libro La Cósmica otro libro que escribió también fue la pedagogía metódica es un genio nacido en el país y fue muerto murió el 23 de octubre del año 1930 decirle García de la Concha que fue un humanista un filósofo y rebatió la teoría de Einstein eso de por si ya es mucho pero cuando dices parece que Einstein no conoció esos 15 planteamientos o no le quiso rebatir de todo modo es un personaje de la historia dominicana y solamente de los 58 años murió en 1930 es decir por suerte no vivió lo que fue la ergástula el terror la sangre fría y asesino que fue esa dictadura de Trujillo por suerte porque si este hombre hubiera vivido en esa época es probable que hubiera de una u otra manera hubiera enfrentado a Trujillo porque él enfrentó la información que da su biografía de que enfrentó y estuvo totalmente en contra de lo que fue la intervención norteamericana de 1916 bueno ese fue Osvaldo García de la Concha y hemos tenido dos personajes dominicanos en los últimos 15 días que son Antonio Sagulú psiquiatra y hoy Osvaldo García de la Concha científico de la República Dominicana termina aquí nuestro programa resumen semanal de todos los martes nos vemos el próximo martes en resumen semanal de la plataforma digital Neutral FM hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!